Hola estudiantes, bienvenidos de vuelta a esta nueva unidad Me tienes que hacer una tarea, en esta ocasión será algo pequeñito Igual lo cuelgas a la plataforma para poder revisarlo Pero antes de colgarla, revisa bien por favor para que se guarde bien las respuestas Y no haya problemas a la hora de poder revisarlo Entonces iniciemos nuestra unidad número 4 que nos toca ahora en presentación Y recuerda algo muy importante, en casa presta mucha atención a tus papitos Hazle caso y también lávate las manitos que todavía estamos con mucha preocupación Con lo que está pasando ahorita en la calle Y no salgas de tu casa, ok? Entonces nos vemos chicos, hasta una nueva oportunidad Bye bye, escucha la clase Good morning everybody, students of 6 primary, ready to start? Yes Today we are going to talk about something that is very interesting for everybody Movie fans Y vamos a trabajar la siguiente En esta unidad vamos a ver todo lo que corresponde a cine Y si de cine se trata, vamos a trabajar con películas Pero categorías de películas, tipos de películas Yo sé que has visto todas estas películas de repente en casa o de repente ya en el cine Aquí tenemos la de movies Que ya no podemos ir hasta el nuevo aviso O también at home, ¿no? O sea, podemos haber visto en el cine o podemos haber visto en casa Vamos a necesitar a new vocabulary Pero este vocabulario es sobre categorías Ready? Vocabulary Action movie Ahí está, action movie No importa si las imágenes son antiguas La cosa es que recuerde Aquellos que les gusta el cine Pueden reconocerlo muy fácilmente Action movie Aquella película en la cual trata sobre más que todo Acción, ¿no? Policías ¿No? Todo ello, ladrones Comedy Aquella película que te hace reír Comedy Y acá tenemos una Para toda la familia Horror 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 No horror 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 Película horror Hay un montón Aquí es una de ellas Drama 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 Generalmente son muy tristes, ¿verdad? Drama Vamos a ver más ejemplos Science fiction Science fiction Science fiction Science fiction Science fiction Yes, Star Wars is one of them ¿No? Donde hay protagonistas de repente de otro planeta Superhéroes Science fiction Western 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 Aquella película que se caracteriza porque es en el lejano oeste Donde hay indios Donde hay Los cowboys ¿No? Los pistoleros Los rodeos Western Documentary Documentary Esto sí es real ¿No? Puede ser de historia Pueden ser de ciencia ¿No? Documentary Un documental En este caso es de animalitos ¿Recuerdas? National Geographic Tiene muchísimos Tanto en ciencia Como en historia Musical A movie en el cual tenemos musicales Dentro de la película Musical Musical Alright We are going to identify the vocabulary Right Dos opciones Comedy Or Western In this movie You can see horses and cowboys ¿En qué? ¿En qué clase de película era en la cual podíamos ver caballos? Los pistoleros Comedy Or Western Western It's a sad story It makes me cry It's a sad story Es un tipo de películas que nos hace llorar Muy triste Science fiction Or drama Drama Yes You can see strange creatures and aliens Acá podemos ver criaturas fantásticas ¿No? Extrañas O de repente extraterrestres Science fiction Or horror What do you think? Yes Science fiction Excellent Estamos evaluando lo que corresponde a vocabulario Remember some verbs in past tense Vamos a hacer uso de estos verbos en pasado Ya los conocemos pero para recordarlos Go en pasado went See en pasado saw Eat en pasado ate La próxima clase vamos a utilizarlos en línea Por lo tanto debemos saber cómo se pronuncia Went, saw, ate Vamos a verlos en ejemplos ¿Está bien? Remember I saw a horror movie Podría haber sido también I saw a drama movie O simplemente I saw a movie I went to the movie theater I went to the movie theater A ver una película I went to this place Hablamos siempre en pasado Algo que ya sucedió I ate popcorn I ate popcorn Ya sabemos los verbos ¿Verdad? Ver Ir Comer Vi Fui Comí Ok Next class we are going to practice more Be careful please with these verbs Tenemos que ir repasando los verbos Y el vocabulario por favor Para poder avanzar más rápido Ok Entonces Thank you very much And see you next class Cópialo en el cuaderno Bien ordenadito por favor Y luego recuerda Hay una taradita colgadita Presta atención Thank you so much And see you next class Cuídense mucho chicos Hasta la próxima clase